Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del regreso de un gran icono porque como sabemos está de regreso el Ferrari Testarroza y bueno, eso sí, es ni más ni menos que un ambicioso resto mod creado por la compañía Oficine Fioravanti y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el Ferrari Testarroza es uno de los grandes coches iconos de los años 1980-1990 dentro del mundo de los coches super deportivos, un modelo que forma parte de la larga saga de coches con motor central trasero de la casa automotriz de Maranelo, pero que a diferencia de los de hoy en día optaba por un profulsor tipo V12 de 4,9 litros y a 180 grados. Bueno, un bloque que ya volvió a rugir con su icónica carrocería gracias a un ambicioso proyecto que comenzó hace 14 meses antes, una empresa suiza llamada Oficine Fioravanti, cuyas intenciones pasaban por resucitar a este legendario modelo para convertir a este clásico coche Ferrari en un super deportivo capaz de tener 201 millas, lo que equivale a 323 kilómetros por hora y parece que lo consiguieron, se dice esto ya que las horas recientes acaban de publicar las primeras fotografías oficiales de este coche ya sin el camuflaje de principios de año. Bueno, según explica la mismísima compañía, no quisieron tocar el diseño inconfundible trazado por Pini Farina porque, según ellos, no hay razón para dar lecciones a un maestro, solamente sus famosas llantas de 16 pulgadas con 5 radios con forma de estrella crecieron para alojar a la vez unos potentes frenos de competición GT3 marca Brembo. Y unos neumáticos modernos de alto rendimiento, en todo caso, la empresa sí está hablando de una reducción en el peso que ronda los 130 kilogramos, incluso una serie de mejoras a nivel aerodinámico, aunque sin entrar mucho en detalles. De la misma manera, también la suspensión fue mejorada con un nuevo juego de amortiguadores marca Olinx, con ajuste electrónico y barras estabilizadoras ajustables para así mejorar considerablemente el manejo de este modelo. Bueno, ¿y qué hay de sus famosos bloques? Bueno, lo cierto es que Oficine Fioravanti mantuvo el 12 cilindros original, aunque lo reconstruyó totalmente para tener más potencia. Oficine Fioravanti tiene como potencia 510 Cb y como par máximo 600 Nm. Y es que ahora este motor italiano es capaz de tener un máximo de 9000 revoluciones por minuto, aparte de poseer nuevos componentes internos, un nuevo sistema de escape de titanio, incluso una nueva SU derivada del automovilismo. El clásico interior de este Teta Rosa también fue revisado con una nueva tapicería de cuero italiano cosida a mano, que junto con otras mejoras como la sustitución de plásticos originales por el aluminio, permite mejorar considerablemente la calidad percibida del habitáculo, aparte de poseer un nuevo sistema de audio de alta gama, aunque manteniendo la esencia retro y el teléfono original, además el automóvil ahora posee conectividad Apple CarPlay y Bluetooth. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.